La verdad que pocas veces tenemos la oportunidad de tocar Frente al Mar y más en el Festival de Cine, que es un festival muy importante. Ya he venido por temas de películas, pero nunca a usar música. Así que es nuevo para mí venir a musicalizar el evento. ¿Qué es lo que vamos a escuchar hoy? Van a escuchar un show que hizo Piazzolla, una reversión nuestra de un show que hizo Piazzolla en la Olimpia de París en el 77 con un octeto electrónico. Así que bueno, es como una reversión de lo que era el octeto electrónico de Astor en esa época. ¿Trae los jóvenes también este estilo? Totalmente, desde todas las generaciones. La música de Astor es súper universal en ese sentido. Así que van a haber chicos, gente mayor, de todo. ¿Cuánto se ha trabajado para conseguir esta versión? La verdad que bastante. Fue más que nada perderle, o sea, sacar un poquito el pudor de meterse con Astor y una vez que haces eso, yo creo que te das cuenta lo magnífico que era como compositor, ¿no? Bien, bueno. ¿Ha sido convocado este camión? ¿Cuándo te enteraste que llegabas a Cámara del Plata? Me enteré hace un mes más o menos. Así que bueno, el tiempo está acá, estamos acá tecleando, pero es lindo siempre tener el aire de mar cerca. Muchísimas gracias, Nico. Y también estamos con otro Nico, ¿no? Nico Hueo, que es de Aguas Argentinas, que hace un ratito estuviste en el escenario. Efectivamente, acabamos de terminar ahora 15 minutitos, más o menos. Muy contentos, la verdad que fue un muy lindo show. Nosotros también veníamos, bueno, hace un mes también nos enteramos, y venimos más o menos viajando con el camión. Cuando nos enteramos que era Mar del Plata, nos pusimos muy contentos, y la verdad que ha sido un público muy bonito. Contanos qué es lo que han podido ver aquí los espectadores que lentamente se han acercado. Bueno, sí, sí, eso, la tarde que va cayendo, y los espectadores que se han ido acercando con mucha buena onda. ¿Qué estilo de música? Nosotros hacemos tangos, boleros, sabaneras, digamos, música latinoamericana, es música nuestra, pero también tenemos una cuota de humor, venimos del mundo del teatro, varios. ¿Qué significa participar en el marco de este Festival Internacional de Ciencias? Bueno, la verdad que muy contentos, me hago eco de las palabras que decía recién Nico, y sí, totalmente, muy contentos de estar acá, un privilegio, diría. Hola, 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 hola.